Después de las categorías, siguen las etiquetas, la verdad es que yo no suelo agregarlas desde aquí, pero vamos a explicarlas, ok, vamos a ver aquí donde dice etiquetas, las etiquetas son palabras que se asocian a un producto, por ejemplo, voy a darle clic aquí y vamos a visitar la tienda, por ejemplo, yo podría agregar aquí, un ejemplo, podría agregar aquí estos de aquí, digamos que son como gorros, entonces, digamos, si no quieres crear una subcategoría que se llame gorros, podemos hacerlo en forma de etiquetas, por ejemplo, vamos a agregar una etiqueta aquí, se llame gorros, por ejemplo, y la vamos a añadir, ok, y que otras categorías podemos tener, por ejemplo, qué otras etiquetas podemos tener, por ejemplo, a ver, vamos a ver, por ejemplo, podría tener una categoría que se llame producto físico, otra que se llame producto digital, otra podría ser incluso poner hasta una marca, la marca de este gorro, y tal vez hay otros productos, aunque no sean gorros, tal vez hay playeras que sean de la misma marca, entonces queremos asociar todos estos productos con una palabra que en este caso sería la marca, ok, entonces, bueno, así es como se van a manejar las etiquetas, me gusta más a mí agregar las medidas que estoy creando, a medida que estoy creando el producto, pero es una buena idea tener también aquí algunas de base, entonces, recuerda, son palabras que se pueden asociar a un producto por sus características, su utilidad, en general, por el producto en general, ok, por ejemplo, aquí hemos agregado para los que son gorros, hemos agregado para los que son, si son productos físicos, si son productos digital, tal, por ejemplo, podría agregar una que se llame productos para la cabeza, se me ocurre, ok, y allí podría ir el gorro y también podría ir los lentes, ok, los anteojos que tenemos aquí, entonces, bueno, es un ejemplo, ok, la cuestión es que es muy probable que varias etiquetas se asignen a un mismo producto, entonces, son palabras, son diferentes palabras que tienen relación con el producto, a diferencia de las categorías que vimos anteriormente, es muy común que un producto tenga muchísimas, muchísimas etiquetas, o sea, que no se limite a una categoría nada más, podríamos agregar aquí muchas más cosas, piensan, por ejemplo, tal vez en el material, aunque eso yo lo uso como atributo, pero bueno, podríamos pensar en el tipo de lentes que tiene, o en el tipo de, tal vez en el país de donde los traen, o en el país donde lo vamos a vender, o etcétera, ok, son diferentes palabras, ok, cada una de estas palabras tiene que tener relación directa con un producto, y podemos agregar aquí todas las que queramos, y cada vez que queramos un nuevo producto, le podemos asignar también todas las etiquetas que nosotros queramos, pero que tengan relación, ok, por ejemplo, yo no podría agregarle, aunque técnicamente podría hacerlo, pero yo no podría, a el producto de una playera, agregarle la etiqueta de productos para la cabeza, ok, porque no tendría sentido, porque no es un producto para la cabeza, ok, aquí puedes agregar unas, de todas maneras, a medida que acabemos agregando productos, también desde ahí se pueden agregar, entonces, estas son las etiquetas, recuerda, es muy sencillo, solamente le pones el nombre, y si quieres puedes poner una pequeña descripción, aquí, yo no se las he puesto, pero si quieres puedes poner una pequeña descripción, si es que no queda claro el nombre de la etiqueta, lo suficiente, puedes agregar una descripción para que quede más claro. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde si te suscribes a la zona premium, ya sea con el plan mensual, o con el plan anual, tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress, todo con soporte para dudas, y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus proyectos personales, ok, este es el panel, tu panel de administración para cuando entres, puedes ver, tenemos mucho contenido para que te suscribas y puedas obtener todos estos beneficios. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo, te invito a suscribirte para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo video. Finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias.